Bueno, lo tengo en línea al doctor Christian Fuster, neurocirujano y gran amigo. Hola Christian, ¿cómo andás? Soy Macu. Hola Macu, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo va la vida? Todo muy bien, todo muy bien. Muy contento de poder conversar con vos y de nada, de hacerte preguntas y que nos expliques un poco algunas cosas. Pero bueno, ¿cómo estás vos? Contame un poquito de tu vida, de tu vida profesional, ¿cómo estás trabajando? ¿De qué te estás ocupando? ¿Cómo es tu día? ¿Cómo estás trabajando este año 20-23? Después si querés podemos hablar de un año ajetereado de elecciones para los argentinos, de una Argentina que se viene nueva. Contanos un poquito. Mirá Macu, yo la verdad que estoy casi como todos los profesionales de Argentina con muchos pacientes porque hay una demanda de gente y de pacientes muy grande. Como ya sabés, el sistema de salud está abarrotado de gente y está al límite. Sí, colapsado, ¿no? Todos estamos, sí, sí, todos estamos trabajando mucho. De hecho, me estoy yendo a operar ahora a un paciente de columna. Pero bueno, estoy, yo particularmente estoy bien, hago lo que me gusta, trabajo lo que me gusta, que bueno, ya es una bendición. Y básicamente hoy dentro de lo que es la neurocirugía lo que yo hago fundamentalmente es pacientes con enfermedades de columna. Básicamente lo que más hago es pacientes que tienen los nervios comprimidos en la columna. Sí, ese es casi mi núcleo de tratamiento. La gente que tiene dolor porque tiene los nervios apretados en la columna y bueno, hay diferentes opciones para tratarlo, pero estoy casi abocado a eso y cada vez más focalizado en lo que es ese tipo de enfermedades. Así que... Claro. ¿Y cuáles son esas diferentes opciones para curar esas situaciones o esa enfermedad? O no sé cómo llamarle esa dolencia. Sí, es una enfermedad, es una patología. Mirá, hay varias instancias, depende en dónde esté el paciente, pero los pacientes que tienen algo leve, en líneas generales funcionan con tratamientos de los que llamamos tratamientos médicos, que puede ser medicación o bloqueos, infiltraciones. Bueno, vos tenés alguna experiencia con lo que es un bloqueo. Ahora iba a preguntarte sobre lo mío. Sí, sí. Que por otra patología, pero bueno, los bloqueos que son, para ser prácticos, para que la gente lo entienda, son inyecciones en la columna que se guían por imágenes, donde uno va a poner la aguja, se mira en el tomógrafo y va al lugar preciso en donde el paciente tiene el problema y eso alivia los síntomas y muchas veces los pacientes recuperan su vida normal. Esa es una opción. La otra opción es todo lo que sea la parte de rehabilitación y de gimnasia y de ponerse bien físicamente para descomprimir el peso que tiene que cargar la columna y tener una buena postura. O sea, tiene que ver con la quinesiología. Y en última instancia, algunas técnicas de cirugía que se llaman mini-invasivas o microcirugía, que es para descomprimir a los nervios, para limpiar a los nervios, para sacarle todo el hueso o los ligamentos que están comprimiendo a los nervios y para que el paciente pueda volver a caminar o a sentir mejor las piernas o a no tener dolor. Esas son un poco las opciones que hay. Y bueno, cada vez se hacen más pequeñas las incisiones, los pacientes se operan en forma ambulatoria, se quedan 4 o 5 horas en el sanatorio y ya se van del sanatorio caminando. Bueno, cada vez con más confort para el paciente. Te iba a preguntar eso. Primero, ¿en qué porcentaje una persona que tiene una dolencia se cura de ese tipo de una dolencia importante? O sea, que te lleve a una operación o a una intervención. ¿Y cómo se hacen estas mini-intervenciones de las cuales vos nos estás hablando, Cris? Mira, la verdad que resolver esto tiene un porcentaje bastante elevado. En las diferentes instancias, en líneas generales yo diría que el 80% de los pacientes, 80-90, mejora su calidad de vida, que ese es el objetivo final de esto. Que uno mejore su calidad de vida, ¿sí? Así que es bastante alto el porcentaje de pacientes que mejora siguiendo las indicaciones del médico. Y después estas cirugías se hacen con incisiones pequeñas de 1 o 2 centímetros sobre la columna y se puede operar con un microscopio o con un endoscopio. Que eso magnifica mucho la imagen. Uno ve imágenes grandes, a pesar de que está trabajando por lugares muy pequeños, de 1 o 2 centímetros. Imaginate que el tubo donde van los nervios en la columna lumbar, de diámetro mide un promedio de 14 milímetros. O sea que no hay mucho lugar para trabajar ahí. Entonces necesitamos una cámara o un microscopio, y ese es el método que usamos. Tenemos microscopios, cámaras, instrumentales microscópicos que miden la tijerita, la punta de la tijerita mide 3, 4 milímetros, pero se ven magnificados en el microscopio o en el endoscopio y nos permite trabajar dentro de la columna como si fuese una atroscopía o como si fuese una laparoscopía en el abdomen. ¿Es anestesia general eso, Cristian? Sí, sí. En algunos países del mundo se hace con anestesia local, pero la verdad que nosotros, un poco por nuestra idiosincrasia, un poco porque la verdad que en la anestesia general el paciente se despierta inmediatamente y no cambia mucho la salida del sanatorio del paciente. Nosotros lo hacemos con anestesia general. El paciente está más cómodo, está más cómodo, no está escuchando qué pasa en el quirófano. ¿Cuánto dura una operación, Cris? Mira, entre una hora y tres horas depende de los casos, depende de lo que tenga el paciente. 40 minutos, algunas 40 minutos, pero va de 40 minutos hasta tres horas. En los pacientes muy complejos son muy complicados. Entonces, podés demorar poco más, tres horas. Le voy a contar a la gente que voy a hacer ahora una consulta pública, porque por ahí capaz que nos está escuchando gente que tiene así episodios como tengo yo. Alguna vez caminábamos cerca de tu casa, Cris, y vos me dijiste, no, bueno, son episodios, te pasa de vez en cuando. No sé qué realmente me pasa, pero de vez en cuando me ocurre, como me ocurrió hace unos 15 días, todavía no estoy restablecido del todo, de un episodio de, por un mal movimiento, me quedé duro de la, no sé si duro, de la cervical, no sé qué me pasó. Pero me diste unos medicamentos y eso. Te quiero preguntar, esos episodios, ¿qué significan? No míos, sino en general de los que tienen los pacientes. Mira, primero tenemos que saber que la patología de la columna y el dolor lumbar y estos episodios lo sufre aproximadamente el 80% de la población mundial. O sea, es sumamente frecuente que a la gente le duela la espalda o la columna, ¿sí? Y eso tiene que ver por la forma que tiene la columna en el ser humano, tiene algunas condiciones que tienen que ver con la evolución del ser humano, que camina en dos patas y que no camina en cuatro patas. La columna carga mucho peso y los discos y las articulaciones de la columna se van desgastando con el tiempo. Y estos episodios en los que uno se queda duro, se queda bloqueado, es porque hay una falla muchas veces en alguna de las estructuras de la columna. La mayor parte es en el disco, el disco no funciona bien y desata una inflamación en la zona que genera dolor y que hace que los músculos se pongan tensos, se pongan rígidos y que uno cada vez que va a hacer un movimiento con la columna, no sé, incorporarse de la cama, sentarse, pararse, tenga un dolor que muchas veces lo inhabilite y lo obliga a quedarse en la misma posición. Es porque se genera una situación de inflamación debido a alguna estructura que fue o que no está funcionando bien o que se expuso a un esfuerzo mayor del que puede recibir. Entonces es alguna manera de defenderse, de defenderse esa situación y de prender una alarma, de marcar una alarma. Y suelen durar, a veces los pacientes están dos, tres semanas, hasta cuatro semanas con el dolor que no se les termina de ir, que no se les termina de pasar. Exacto, ese es mi caso. Te saco, Cristian, estás yendo a operar, te agradezco súper la atención, como siempre, de hablar con nosotros. Esta semana hubo un fallecimiento por ACV de una persona conocida, que es Ricardo Piñeiro, pero también es muy frecuente el tema de los ACV. Este ACV fue hemorrágico. Entiendo que hay dos tipos o dos clases de ACV, ¿no? Sí, está el hemorrágico, que se ve en el que hay un sangrado en el cerebro. El cerebro tiene sangre, por supuesto, como todos los órganos del cuerpo, pero tiene la sangre dentro de las arterias y dentro de los vasos. No puede tener sangre fuera de las arterias o fuera de las venas. Cuando eso sucede, que no sé, se rompe un aneurisma o se rompe una arteria porque hay un pico de presión arterial y la sangre irrumpa en el cerebro, el cerebro se inflama y empieza a funcionar mal o deja de funcionar y ahí es cuando puede fallecer el paciente. Y la parte opuesta de esto son los ACV que se llaman isquémicos, en los que en vez de salir sangre del cerebro, deja de llegar sangre al cerebro. Hay una arteria que se tapa y no pasa sangre, entonces no llega sangre al cerebro y el cerebro es muy sensible, no a la falta de sangre, sino a la falta de oxígeno. Cuando al cerebro le falta oxígeno, enseguida sufre y las células, las neuronas se mueren, se infartan, se mueren y la sangre lo que transporta es oxígeno. Entonces cuando uno tiene un trombo o una arteria que se tapa en el cerebro y deja de llegar sangre al cerebro, aunque sea por unos momentos, el cerebro se daña, hace algo que se llama hipoxia, le falta oxígeno y sin oxígeno las neuronas se mueren. Entonces los dos tipos de ACV son, por un lado tenemos lo que es el ACV hemorrágico donde irrumpe sangre en el cerebro fuera de las arterias y por otro lado el ACV isquémico que es que falta que llegue sangre al cerebro y consecuentemente la falta de oxígeno en el cerebro. Claro. Vos sos muy deportista, ¿qué se recomienda para evitar este tipo de circunstancias o de que te agarre un ACV? Que están lamentablemente, se están conocidos en el mundo, ¿no? Se da mucho, es como, no sé, la ansiedad. No sé si tanto. Sí, mirá, hay todo, unas guías que tienen que ver con cuestiones saludables que no solamente son para la ACV, que son para, un poco para todo, para la calidad de vida en general de todo el cuerpo, el funcionamiento que tiene que ver con tener un buen peso, variado y sano, no fumar, tratar de mantener la presión arterial controlada, hacer actividad aeróbica y de fuerza, mantener el colesterol dentro de parámetros normales, todas esas recomendaciones que hacen para el corazón funcionan exactamente igual para el cerebro. Es de la misma manera, las mismas recomendaciones que funcionan para el cerebro funcionan para el corazón. O sea, todo lo que sea sobrepeso, excesos, alcohol, fumar, vida sedentaria, dormir mal, estar estresado, todo eso son factores que, no sé si te producen un ACV, pero que pueden predisponerte o acelerar algún episodio si uno tuviese alguna circunstancia en su cerebro que pueda fallar. Ese tipo de causa, de nuevo, tabaquismo, alcoholismo, estrés, falta de sueño, sedentario, pueden hacer que uno tenga mayor predisposición a tener un evento vascular en el cerebro. Te está haciendo operar, ¿qué vas a operar? ¿Qué es lo que te espera? Voy a operar un chico que tiene una hernia de discos, una hernia de discos en la zona lumbar, en la columna lumbar, y le duele mucho la pierna y no puede caminar. Así que le vamos a hacer una microcirugía para sacarle la hernia y descomprimir el nervio y que pueda volver a caminar y estar sin dolor. ¡Qué increíble! ¿Y qué edad tiene el chico? 35. Ah, un muchacho. O sea, ¿y eso se dio por un golpe o se dio por la vida, por desgaste de vida? En general, digo. Se dio por la vida. Mira, las hernias de discos son más frecuentes en gente joven que en gente añosa. A los 40 años uno tiene más posibilidad de tener una hernia de los 60. Ah, mirá vos. Por la movilidad de la columna y algún funcionamiento de la columna es más frecuente en los jóvenes que en los adultos mayores. Mirá vos. ¿Y dónde operás normalmente? Y estoy en los sanatorios, estoy en Mater Dei, en Los Arcos. Esos son mis sanatorios. Tus lugares. Sí. Bueno. En los que más me muevo. Muy bien, muy bien. En Mater Dei no opera a todo el mundo ahí. O sea, me han dicho que hay médicos que quieren ir a operar ahí. No se lo permiten. Es como un cupo limitado. Y pasa que hay muchos médicos. En todos los sanatorios hay muchos médicos. Ya no hay más lugar, Macu, para... Claro. Para tanta gente y para tantos pacientes. Y entonces, bueno, los sanatorios tienen un límite de espacio. De espacio. Claro, totalmente. ¿Cómo hace la gente para comunicarse con vos, Cristian? Mirá, pueden ver mi página web que es cristianfuster.com y ahí están los datos de contacto, con un mail de contacto y con los teléfonos de contacto del consultorio. Me pueden mandar un mail para pedir un turno, para tener una consulta. Ahí están los datos de contacto y, si no, el Instagram, que no tiene mucha vida, pero también están los contactos, que es doctor.criscusta. Perfecto. ¿Seguís con tu consultorio en Cañitas? Sí, ¿no? Sí, señor. Sí, ahí estoy. Ahí tengo mi base de atención y estoy ahí en las Cañitas. Sí, así es. Bueno. Cristian, querido, te mando un abrazo fuerte. Te agradezco la atención. Muy amable. Abrazo. Gracias, Macu. A vos, como siempre, te mando un abrazo. Que termines bien el día. Abrazo grande. Muy amable. Gracias. Adiós. El doctor Cristian Fuster, neurocirujano, de los mejores de Argentina. Un placer siempre conversar. Un gran amigo.